... Señor Turner, me alegro volver a encontraros. Buenos guías, señor. ¿Tengo vuestro encargo? Es magnífico. La hoja es de acero forjada. Una filtrada dorada en la puñadura. Una perniquís. También que equilibrada. El engasque tiene el mismo ancho que la hoja. Interesante, muy interesante. Oh, que es que luego, como Grown Oryngton, quedará muy impresionado todo esto. Felificar vuestras explicaciones a vuestro maestro de mi parte, ¿de acuerdo? Cuando lo veáis. Sí, lo haré. El que se anoderece siempre que aprecie en su trabajo. Es absolutamente inquieto. ¿Y si me crees que es correcto decirle al muchacho? ¿Cómo podría olvidarlo sin que suan? Menos una vez sin que suan, como de costumbre. Por lo menos el muchacho tiene sentido de la honra de fila de ciencia. Bueno, ahora que tenemos que irnos. Marcha. Adiós y buenos días. Marcha. feo. Chau. a. Gracias por ver el video